Amor, te voy a comprar un trencito para viajar En nuestra luna de miel Amor, 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 te voy a comprar un trencito para volar En nuestra luna de miel Y escucha como dice el caminar Le llama chipichipi para gozar Chipichipi, chipichipi Aprende a bailar el ritmo de chipichipi Chipichipi, chipichipi Aprende a bailar el ritmo de chipichipi Amor, te voy a comprar un trencito para viajar En nuestra luna de miel Amor, 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 te voy a comprar un trencito para volar En nuestra luna de miel Y escucha como dice el caminar Mi niña Le llama chipichipi para gozar Chipichipi Chipechipi Báinalo mi niña Chipechipi Cabroso en taba Chipechipi Chipilón, que chipilón, que chipilón, que chipilón Goza Chipechipi Báinalo mi niña Chipechipi 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 Chipilón, chipilón, que chipilón, que chipilón Goza Chipechipi Chipechipi Chipechip 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 Gracias.